¡Suscríbete! 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 Por ejemplo, en tal año yo hice tal cosa En tal año hice tal cosa Ponte del 2000 para acá No, yo lo doy como sea En el 96 escribí mi primera canción Ahí va grau En el 96 escribí mi primera canción ¿Cómo se llamaba eso? No, era como un reggaetón Se llamaba Mueve lo que se estudia, algo así Entonces en el 99 fue que grabé Primera vez en un estudio profesional Que el estudio era como de bachata Pero ahí había Así era la vuelta antes Se llama DJ Nano Que nos cogía la voz y nos hacía el apetito Entonces después 2000, 2001, 2003 Forzando para allá, para los minas Con el cirujano, con Wilimento Con el sujeto, con el lápiz Trinial Trinial era un muchachito cuando eso Tito Rappel Tito Rappel es leyenda Tito Rappel No, porque Trinial es ya 2005, 2006 por ahí Me fui más para atrás Claro, entonces después En el 2007 Todo el mundo sabe la historia Entonces, ¿cuál es la rama? ¿Cuál es la rama de Julio? ¿El real? ¿El rama? Y pa' mi hermano ¿El rap? ¿El rap? ¿Tú no le estás viendo el flow? Mira el puente El hombre Tiene el color del rap Entonces Recuerda, yo tengo que hacer Pregunta a la entrevistada No a usted No, no, también dale No le pares Entonces En el 2007 Yo no sabía que era rama Yo no sabía No sabía yo que era rama Dame el chipote Vengo preso No, pero no pelees No pelees No pelees No pelees No, muchachos Nosotros cogimos de esto Nosotros no queríamos Traladar No queríamos abobiar Cada rato La plancha La plancha Claro, plancha De esto No podíamos grabar Ni nada Pero gracias a Dios Tú sabes que siempre es así Miren el movimiento normal Y Togami Todo el mundo se mató Para que todo el mundo Ahora te comieran Nosotros allá Cogimos todos los bobos Y ahora disfruta de eso Chadi.com Alecito Freya Yelco87 Encibola El ADP Un movimiento que hay allá Disfrutan de eso Eso está bien Pero todos esos ramalazos Los cogimos nosotros alante Hoy Tiene Terriero Y yo En esos 10 años Con quien te rozaste Y adentro Que tú pudieras decir Hoy, hoy, hoy Que los bits de allá Y hoy son una realidad En el género Tú dices preso Exactamente Oh, Chadi Es una realidad Ahora mismo en el género Sí, es muy bien El mismo malecito Ahora que lo usaste Lo sacó la piel 1, 5, 7 Que es lo más malecito El lapio en ese vino Ay, 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 ay Pero ¿Sabes que el papá ¿Qué le pasa al cual? El papá El papá No, lo que pasa Al esto se lo comió Ahora, cada quien Pero, ¿qué es lo que pasa? No, porque ello es lo que sucede Hay que respetarse No, lo oye No te va a salir Aquí En esta entrevista No te va a salir Tú sabes que el abusador Aquí ten claro No te va a salir Pero él está bien Que aquí habemos dos parones Aquí ten claro Mira, mira, mira Aquí habemos dos parones Tú no le puedes hablar mal Aquí no vamos a matar Oye, oye Aquí no vamos a matar Lo que pasa Lo que pasa Ustedes tienen que entender Que si el lapio Le da el break a uno El lapio tiene que darle Tiene que salir flojo No, flojo Si no pone a uno Pone a uno Para que conozcan a uno Porque el plan es que te conozcan Claro Para que te conozcan Sale flojo Para que el otro te fijo Guau Entendí, ya entendí Guau Tú lo sientes flojo Porque es lo contrario Tú sabes que el hombre Tiene para agarrarlo Y dejarlo de ridículo Ahí a cualquiera Ponerlo chiquitico Entonces tiene que darle suave Te digo algo 30 El lapio tiene Para agarrar al país entero Y en una tiradera matarlo Pero tiene que dejar Tiene que dejar su charlatanería Porque se pone charlatán a veces Ok, gracias Tiene que afincar Tiene que afincar Nadie puede Pueda coger la mano Que tiene que andar todo el tiempo Eso es Hablando de eso No, porque tú sabes Que hay pelas Que uno hasta la baraja Porque hay pelas Que no dan beneficio También, también Es real Al cual hay que dar una pela Es real Al cherry Al cherry Al cherry Al cherry Julio Julio ¿Van a hacer tu tiradera Con tu video? No, no Cherry es mío Cherry es mío Ahorita nos tiran Una tiradera con tu video Le digo Le digo Fue el 30 que me mandó Se jodió No, pero Nada, entonces Después que salgo en el 2017 Comienzo de nuevo a hacer música Y de ahí Estamos forzando hasta ahora ¿Cómo te encontraste el género? Lo dejaste en el 2007 Sale en el 17 Claro ¿Qué encontraste en el género? No ¿Qué diferente había De cuando entraste Y cuando saliste? Bueno, cuando yo entré El movimiento Todavía no había explotado Estaba el sonido de lápiz Solamente en los barrios El 2007 fue cuando Es que fue yo Yo entré en el 2007 Empezando el 4 de enero Ay, mi madre Fue empezando el 2007 Y lápiz explotó Tú viviste vaquero y alcángel Allá Claro, todo eso Ok Todo eso Cuando yo salí Lápiz no me estaba pegado Con tú no eres de nadie Con las menores Ok Había explotado el movimiento ¿Qué era el sonido Que había allá en la cárcel Cuando sonó Cuando explotó lápiz Cuando explotó vaquero No, porque cuando yo llegué Cuando yo llegué a los primeros allá No sabían que lápiz estaba pegado Ni nada Lápiz fui yo que lo puse A sonar en el penal Todo el mundo sabe de eso En el penal no sabían Que lápiz estaba sonando No, no que no existía Sino que estaba pegado En la calle No sabían No sabían Porque lo que oían allá Era mucho a los boricos Ok ¿Entienden? Entonces cuando yo llegué Y cuando yo llegué Hasta el mismo Miterguero Yo le dije Estaba matando lápiz en la calle Eso es lo que yo quiero saber Cómo fue adentro La revolución Cuando empezó el lápiz a sonar No, muchachos Mató Cuando ustedes vieron eso Mató Después lápiz bajó para allá Como en el 2008 De visita ¿Cómo se sintieron ustedes Al saber que uno de ustedes De tiempo de atrás No, bacanísimo Bacanísimo Manito Porque crean que no sea de uno Si es los mineros de uno Eso es así Porque hay muchos Los mineros que están haciendo De todo Y no comparten Dique mucho conmigo Y son míos Nada más por ser de los minas Eso es así Así mismo soy yo Pero saliste Pero saliste En el antepenúltimo álbum Del código Sí, en código salí Y entonces Una colaboración muy dura Para terminar con él La pregunta que me hizo Cuando salgo Lo que encuentro ya Es el movimiento Monetizado Monetizado Ok, todo el mundo Buscando efectivo Me apoyaron mucha gente Sozo Brita Music El mismo DJ Top Un par de gente me apoyaron Tú sabes Salud a esa gente Son duras Salían de tu trayectoria Claro Claro, por amor Por amor a la cultura Me apoyaron ¿El y tuyo? Y ahora Ya uno lo que te ha importado Cuando Lapi va allá En el 2008 ¿Verdad fue? Sí, en el 2008 ¿Y tuviste contacto con él allá? Claro Él fue con nosotros Que andaba para todos los lados Ok, bien, bien Y compartimos heavy Después volvieron En el 2010 Una actividad que hizo Charlie Valen Con nosotros En conjunto Ahí estaban todos esos tigres Allá bajó todo el mundo Bajó Sujeto Mangiao Bajó Cirujano y Fotel Bajó Lapi Bajó Toxic Crow ¿Tu relación con Lapi cómo es? Full de apatique acá Ya tú sabes Que no se le puede hablar mal No se le puede hablar mal Quedándome ahí mismo Aparte de eso Hay otro exponente del género Con el que tú te llevas Que tú eres Me llevo con sujeto Me llevo con Mío personal Me llevo con alimentos Con todito Yo me llevo con el fotel Con el tóxico Saludos a esos tigres Mío ahora el pote Estilo con filo full Ah, pero hablando de eso Ustedes tienen un dembow Así calado Claro No, que no estábamos No estábamos colando heavy Este matachulo Lo que pasa es que ahí mismo Se metió la pandemia Tan trivilín Sí, nosotros teníamos Tu media tú Por todos lados y todo Pero dale la barra tuya ahí Uña pintada Chimeando en las redes Quieren seguidores Para brillar y no pueden Nosotros sin bulla Y haciendo papeles Clavado en cabaña Con todas sus mujeres Vine con el pote El estilo con filo Ustedes tan trivilín Eso no hay ni que decirlo Tú no vales un pica pollo Por eso no te aniquilo Ustedes son Ustedes todos son gallos Pero de los manilos Ahí Pero cómo voy a pintar Tan trivilín Ese código es privado Tan trivilín Claro Eso menciona a uno Nosotros Tan trivilín Te nos va a mencionar Te digo una cosa Tan trivilín En el género Pero hay mucho trivilín Sí, sí Real 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 La mayoría ¿Es así o no es así? Por eso se lo dije Hay pilares Una injusticia Una injusticia Que cometieron conmigo Pero Ya todo eso Yo se lo dije a Dios Yo no me recuerdo De una de esas Ahora lo que estamos En música Gracias a Dios Cuando se armó Ese movimiento De que liberaran a Julio Mucho 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 exponente Te apoyaron Claro Eso es lo que te quiero decir Por eso yo le brindo Una lealtad bacana Al tos Yo me acuerdo Yo veía mucho Y siempre Yo veía mucho Free Julio Julio Me apoyaron Fully Y por eso yo Le devuelvo todo eso Con el mismo cariño ¿Me entiendes? Claro Eso es Lealtad La lealtad La lealtad Hay uno tuyo Que tú no mencionaste En ese coro Jason Miguel Barber El El Es mío personal Y mi telguero también Todo el mundo Está claro de eso Nosotros tenemos un clan Que se llama Richtig Tuyo Family Está Miguel Barber Mi telguero Anabel Isra Clon El Turista Venimos con una Se va a quedar con el R Venimos con una frecura dura Yo sé que vamos a hacer algo El próximo sábado El próximo sábado El próximo sábado Ese clan que se oyó Esos nombres que tú mencionaste Están duros Oye Son duros toditos Los que están ahí A mí te voy a hacer una pregunta Dame luz ¿Cómo ustedes lograrían Montar M31B Ese colo A mí no A mí no A M30 yo siempre Yo siempre le digo Que tiene que Aunque él no lo que va a hallar Dí que fuerte Pero él puede Él puede tirar su ramplimazo Porque M30 la tiene Claro Ahora tú sabes Que yo soy rapero Es de sangre Yo no tengo que cantar Yo soy rapero Yo soy rapero Desde que nací No pero que M30 duro Claro Sí pero no estamos en eso Ahora lo que estamos En los minas En la casa HD no burles Dale el real apoyo A los verdaderos tigres Que necesitan la vaina Espérate un momento Que está por el reto tuyo Y de todo Pero nosotros Tenemos que mandar los saludos Ahora no Pero yo hice un tema Con el sujeto El sujeto nos invitó A todos nosotros El proyecto Ah sí Hicimos una producción Y yo monté una vaina Ahora en la cuarentena Ahora en la cuarentena Yo salí Yo te creo que me he montado A ti en un tema Yo te creo que me he montado En un tema Que yo te sienta a ti Ay Dios mío Con hambre Con hambre Con hambre Ah pues también Le damos a ese uno Mi telguero M30 y yo Exacto Una vaina Mi telguero M30 y yo Por ello yo lo hiciera Por ello yo lo hiciera No estoy en eso Tú sabes realmente Cuál es el tema Se puede llamar Los mineros de error Exacto Exacto Tú sabes que también me gustaría A mí por ejemplo Hoy Retituyo Legítimo Ay mi madre 30 Ay 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 Avelino Ay 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 Imagínate Esos son ruideros Es una vaina Eso se puede dar Alcohol así Todo eso se va a dar En un tiempo Tú verás que sí Y Alevi Y Alevi Haciendo el B Ay mi madre Yo creo que Alevi Le queda todavía Se rompe Él está en España Tú sabes Hostia tío Pero de pronto ¿Retituyo? ¿Cuántas canciones Tiene Retituyo Bajo la manga Escrita por ahí? Bueno bajo la manga Yo tengo mucho escrito Yo tengo Y el pantalón también Yo tengo alrededor Como de 400 canciones Tiene la manga Tiene la manga Tiene la manga Es verdad que tiene la manga 400 Sí porque imagínate 10 años escribiendo Hay alguna No lo que pasa es que Con el tiempo Yo duré 10 años escribiendo Imagínate Hay muchas canciones de esas Que son cositas Que hay que quitarles Para actualizarlas Pero son vainitas Que uno lo hace rápido Entiendo Y lo que yo Mayormente He hecho disco nuevo Yo casi no le he topado A la mascota Entonces desde que tú saliste ¿Cuál fue tu primer tema Que tú grabaste? Bueno mi primer tema Yo grabé un par de temas Primero Con De muy baja calidad Porque lo hice con instrumentales Ya que estaban En YouTube En YouTube Y vainas así Pero ya personal Saitro Me hizo un instrumental Para un tema mío Que se llama Código Que ya con ese Fue que todo el mundo Empezó a dámela Y O sea los que no me conocían Y seguimos frekeando Y ya claro Después algo de mí Después Caramelo Y después la colaboración Con Lápiz Sí ya eso fue A lo último Eso fue a los antepenúltimos Míos Que se llama La Esquina Que es con Lápiz Químico Gatillero 23 Y el show Ese tema está duro Durísimo Ahora te voy a hacer una cosa Que es tuyo Y Mr. Guerrón Me cantaron Un tema que yo quería montar ¿Tú recuerdas de tuyo? Claro manito Nosotros Mr. Guerrón y yo tenemos Como más de 10 colaboraciones juntos Pero uno de los temas Más duros que nosotros tenemos Se llama el sicariato El sicariato Y tenemos otro Que se llama En mi país no hay justicia Yo lo vi en las redes Prendido Ah sí Bajamos para el bajo mundo A malocoría con 99 Y ahí tiramos Un par de frecuras Sí Yo lo vi Yo lo vi Ya hicieron una vainita con 99 Ya hicieron una vainita ya No vamos a decir Ya 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 Ustedes Ustedes son No ustedes no Tú Tú eres tigre de verdad O eres artista ¿Cuál es la vuelta? Tú eres tigre Yo era tigre de verdad Soy tigre todavía Porque uno no se puede quitar Porque uno no se puede quitar Porque después te malogran Y estamos activos Musicalmente hablando También soy más tigre No estás ejerciendo la calle Como a gente real No, no la estoy ejerciendo Pero no Estoy quito Y estoy ahí En el carnet Lo que pasa es que tú puedes sacar Al tigre de la calle Claro, claro No tú sacas la calle Del tigre Claro que no Más real La enciclopedia Al temita Dame tu foto y dirección Que por mi cuarto yo lo mato Julio Reti tuyo Y mi telguero en desacato Es de este modo Que bregarlo capo Con el efectivo Y con el sicariato Si no te quieres morir Entonces págame mi cuarto Nunca traiciones Ni suene como un chivato Porque de este modo Es que bregarlo capo Con el efectivo Y con el sicariato Dame su foto y dirección O dime dónde él trabaja Pa' tirarme encapuchado Y dale de baja Cualquiera por mi cuarto Yo lo meto en una caja Soy un asesino a sueldo Yo mato gente por paga Soy profesional Lo mato No dejo evidencia Muerte con violencia Pero con inteligencia No te desesperes Que esto se hace con paciencia Dame una parte adelante Y se acabó tu competencia Yo no dejo testigo Esos muertos salen free Después de tus muñecos Los demás corren por mí Ninguno de esos coritas Le pueden dar pa' ti Entonces dame luz Cuánto tú tienes pa' mí Y ahí entra mi telguero Eso se llama el sicariato Y con un instrumental Ahí picante Ahí ¿Cómo sonaría eso? Bueno Mi loco Llegaste de mí Espérate Pero yo no estoy en eso Ay, ay, ay Se jodió la bicicleta Mi gente ¿Por qué viene este hombre ahora? Viene duro Lo que yo quiera Dale, dale Y la vaina ¿Cuál es el té? El té con té El té con té El té con té Yo vi hace un par de días Que tú estabas como muy rural Allá en las redes No sé cuál era el anónimo La vaina No, que yo no le bajo Una montadera de pilas Que tú esto, que tú lo otro Yo, yo diciendo Yo diciendo Yo creo como que eso era Hay una guerrita A un tal Roche RD No, no Ey, ey Ah, no Entonces ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el fresco? ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuál es el menú que ustedes tienen? ¿O que tú tienes con él? Porque veo que Dedicaste un par de pos En tus redes Picante Fuego No, lo que pasa Quiero que no ayude ahí ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Cuál es la vuelta? No, lo que sucede Que a mí me gusta Es ponerlo a raya Los que no son leales Ni nada, ¿me entiendes? ¿Cómo así? A los tribilines Ahí dio a mí Pasó un percance con el hombre ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nada más se ríe ¿Qué fue lo que pasó? Dile algo Primicia, primicia Espera Claro, mira qué sucede O acomodar Él y yo éramos panas full Heavy allá adentro No, la persona que con él era Melody En Simmelody En Simmelody Sí, claro Claro, porque él con Roche Y lo que tiene son dos años No me diga que le pasó Lo del Alzheimer Que estábamos hablando No, no, no Mira qué sucede Cuando yo yo voy a salir Yo le tiro Y hablamos bacanísimo Cuando yo salgo también le tiro Nunca nos pudimos juntar Porque yo salí Puse una tienda Y tenía también poco tiempo Y él también daba por su lado ¿Qué pasa? Después él se pega Pero antes de pegarse Tú sabes que él primero Se hizo la foto del cirujano En la mano Sí, sí Exacto ¿Qué pasa? Los tígeres míos El demagogo Triniales El difunto Eber El zorro Le estaban montando como piso ¿Le querían meter mano? No, le montaron pila Como curándose Y él vino con una frecura Con ellos Sucede que yo Veo eso en vivo Porque está en vivo En vivo que yo tengo que hablar ¿Me entiendes? Si somos panas Exacto Yo le digo Dale banda Que esos tígeres son míos El deber de él Repetar No, si era mío El deber de él Era decirme Tato Yo voy a tumbar Pero dile a ellos también Que tumben Y ya yo hablaba con ellos Es por ti No es por mí No, lo que sea Y ya Y tumbar Porque si él me lo dice a mí Con cualquier gente Se le fue el coche también A los nomineros Pero ahí mismo fue que empezó Yo te estoy hablando Donde empezó La vaina Él le tuvo que bajar Porque él vio la rabia Nos seguía muy todo Él lo que le dio a me gusta Como dije Para que yo vea que él lo vio Y ya Y no respondió nada Y no te dijo nada Después vino una frecura también Con Willy Mento Entonces yo le dije Que ya se le están acabando La toalla que le quedan Que le dé banda A los tígeres que son míos Entonces ahí Él le dio A que me gusta Que hubiera un par de chorros Él le dio A que me gusta Y me dejó de seguir Yo lo dejé de seguir también Y después fue a la lata Después saltó con una frecura A Chadi Y dije Disfruta todo este día En el tigeraje Como burlándose Chadi a 20 años Si yo te dije Disfruta todo este día En el tigeraje Tú con más candado Que ferretería americana Hay una vaina Guadalupe Y no solo eso Y se comían un plato juntos Eso hombre Si todavía hemos pasado Por esa situación Claro Tú lo que estás usando ahí No, no, no Mira Pregó Trimbilín ahí real Claro Entonces fue como pana Que yo lo jalé Y como pana Sentí que él me faltó Entonces como lo de él Es música Lo mío también Lo partí para el de Pero entonces Se pleito liricalmente Con Chadi Y está casado No, si tú superas Que yo hasta la paz Hicieron en estos días Está bien por eso Pero en ese momento Estaba picante la vuelta Y tú no aceptaste eso No Hizo lo que tenían que hacer Es que ahí lo que sucedió Un varón Un varón Hizo lo que hacen los varones Claro Claro Y que ahí había un tiguerito Que me habían ido Hasta visitar Y de todo ¿Me entiendes? Entonces ¿Cómo no le brindo Una lealtad bacana A esos tigueritos? Claro, claro A todo el que por lo menos Hasta me escribió una vez Hasta por BB Pink Lleva una lealtad conmigo Nada más por eso O sea, entonces Aquí en la calle Ustedes han tenido Un par de rencillas Un par de vainitas Un par de roces No, yo le he dejado caer El par de vainas Él me deja caer El par de vainas Lo que pasa es que tú sabes Que supuestamente Yo todavía no doy números Ya No van a frequear Pero él está claro Él está claro que lo que es Él sí sabe Él sabe Yo le hice una tiradera Que se llama Respecto a los mineros Ya tú puedes saber Caemos en el mismo tema De que los certitas Que están arriba Los que están manejando Ahora mismo Porque son los que Están manejando la industria Son los que quitan y ponen Son los que pegan Son los que Son los que suben y bajan Tienen miedo De los talentos como tú Como Mr. Gero Tienen miedo De que se metan Gente así Como teníamos aquí Por ejemplo El chamaquito La vaina linda de los minas El joker Tienen miedo De que esa gente Se conozcan Y lo mantienen Como así Aislado En esa penumbra Que no suben No bajan Se le guarda sus respetos Pero no suben ¿Tú crees que Hay un poco de pánico ahí En que Un mundo retituyo Coge el mando Tremenda pregunta Cuando no Está buena La pregunta Pero yo te la voy Yo te la voy Dividiendo partes Bien, dale Mira, sucede Que pasa un poco Lo que tú dices Que no Le tienes miedo O algo Pasa Pero a muy Muy bajo porcentaje Eso Lo que más pasa Es que también a veces Los tigres Quieren que lo ayuden Y no están trabajando Porque hacer freestyle En Instagram O en cualquier Redes sociales Encima de un video Lo que sea Eso no es trabajar Ellos tienen que ver Que tú Que tú hagas un esfuerzo Y te hagas tu música Tu video Y tu vaina Para que venga La ayuda Porque yo estaba haciendo De todo Y ninguno me miraba Desde que yo hice Tres videos consecutivos Lápido Y una vez me dijo Baja para acá Para que grabe Tú ese Pero donde está el seguimiento A ese tema Donde está el apoyo Se le dio el seguimiento Lo que pasa Que el tema Por mala suerte Salió en pandemia No pudimos No pudimos No pudimos hacer videos Porque cuando eso estaba Hay ahora que están abriendo Un poco todo Y ahora mismo El del Nueva York Pero cuando él tiró el tema La vaina todavía Uno estaba asustado Todavía se lavaba la mano Un cada cinco segundos Solamente con el hecho De él grabar contigo No, no Un apoyo ¿Entiendes? No, es un apoyo Me brindó su plataforma Aparte de que también En pilas de actividades Que yo estaba presente Él siempre me ha dado La oportunidad Y me subía ¿Me entiendes? Me daba a conocer Te puedo decir algo En eso a Abelino Yo te voy a decir algo Yo a Abelino No es el lápiz Yo se la doy No, claro El lápiz donde me ve Me distingue El lápiz puede verme En un tumulto de gente Y por lo menos Trata de que yo lo vea Y me saluda Oye Y por qué eres tan hey La gente sí es tan hey No, no Él dice lo que entiende Que está mal Pero yo lo entiendo Yo lo que te digo del lápiz Que yo entiendo Que la figura Que tiene Abelino No es para dañar La figura del lápiz Porque yo no estoy En contra del lápiz Yo estoy en contra De Abelino Figueroa Que es el que tú conoces No, no, no Lo que pasa es que yo conozco a Abelino Como los muchachos Por eso fue lo que dije Yo sé la capacidad intelectual de Abelino Claro Yo sé que esas cosas que él está haciendo Le están haciendo daño Y te lo dije hace una cuanta semana Y es por el entorno que les rodea Abelino Figueroa Lo dije hace unos minutos Tiene la capacidad de echarse El género entero en contra Claro Real Que lo ha hecho varias veces Real Y siempre está ahí Y siempre gana Lo que pasa es que el que estamos viendo En estos días El lápiz que estamos viendo Flojo en estos días Es por estar llevándose De Abelino Figueroa Eso es lo que yo entiendo Ah, pues son dos personas diferentes No, lo que pasa es que El lápiz consciente Es la realidad Y Abelino Figueroa Es un personaje Que él no está sabiendo Cómo manejarlo Eso es lo que yo entiendo ¿Cuál es que lee los libros entonces? ¿El lápiz o Abelino? No, Abelino lee los libros Y se está creyendo una cosa Que no existe realmente Y el lápiz que está pagando Las consecuencias Pero ya no me lo hables Yo lo que quiero es que Que Julio No, porque No tire el Oye lo que sucede Él es interno de los Minas Él puede decir todo eso Porque él le sale El que no puede venir a opinar Así como él está haciendo Es una gente de fuera Claro, es real Pero a él yo le guardo su respeto A mí de los Minas Aparte también Que lo conoce igual que yo Claro ¿Me entiendes? No, y no le falta el respeto No, tú no le has faltado el respeto Pero que yo estoy poniendo claro Al 30 Y a todo el público Televidente de los Minas En la casa HD Que hay mucha frecura Que al de afuera Yo no se la permito Porque al que es los Mineros Al que es los Mineros sí No, porque Los problemas Que es conocedor Que no hay una gente Que está mal de disparate Que se ha acodiado con el lápiz Es lo que te digo Por eso mismo Es lo que yo te digo Yo te voy a dar un dato Mira Es lo que es el problema de ellos De ellos, claro Eso es de ellos Porque él es de los Minas también Y se conocen igual que yo Nosotros todos sabemos Por ejemplo Por ejemplo Que Abelino No es el personaje Que tal vez Acogió lucha en la calle No Acogió lucha Sí, pero yo entiendo Lo que él dice No tan callejeramente Exactamente No un tipo que ha pasado hambre No un tipo que ha dormido en la calle No un tipo que ha caído preso ¿Tú me entiendes? Nosotros lo sabemos Nosotros Como dice el retituyo Y conocemos esa faceta De Abelino Figueroa El talento que tiene él Para convertir el personaje del lápiz Con toda la carencia Las precariedades Con un sinnúmero de factores en contra Y pegase como se pegó Abelino 2005-2008 Yo siempre lo he dicho Oye, el lápiz se merece un estatus Yo te digo a ti Al lado de ella veneno Real Real Rompió en el ojo Un hielo jodón Rompió Todo lo que nosotros vemos hoy Es muy fácil hoy Porque Abelino Hoy es un cachú Hoy es un cachú Hay que tenerle su respeto Lo que pasa es que El mejor Y si tú te fijas La gente le sigue demasiado Si tú te fijas La gente le sigue demasiado Oye, si tú te fijas Mira, mira Hoy te quiero Vamos a hablar para el de Vaina Clara Tato un trago, toma Ya se acabó Dale el trago Yo te guardo un trago Ya se acabó Mira lo que sucede Gente Estamos en Navidad Acuérdense que estamos en Navidad Tiempo de uniforme Oye, arranca Tiempo Pascuero Y todos tomamos Todos tomamos Oye, te voy a hacer una pregunta Dame a Lu Yo voy a hacer una vena tan bonita Pero dame a Lu Eso ¿Cómo tú ves La figura De Abelino Con el lápiz? ¿El qué? ¿Por qué? Yo lo dije en el programa Ok, dale Yo lo siento El arrogante Porque tú Porque tú Porque tú No lo has tratado En persona Oye, lo que sucede Yo no te puedo Contentar muy bien A esa pregunta Porque yo No lo veo diferente Yo no lo veo Ni siquiera Ni como altita Yo lo veo como amigo Como un hermano Así que yo lo veo A él también Claro Yo no te lo puedo distinguir Como altita Porque yo en verdad No lo veo a él Como un altita Yo lo veo como un amigo ¿Entiendes? Porque lo vi En los momentos Más difíciles míos Si lo vi Tengo que brindarle El mismo amor A mí me gustaría Julio Que tú no tires El verso De Delequino De Delequino Si es posible Yo soy de El Kilo Oye, como dice Yo soy de El Kilo No tengo corte Tengo un baqueo En el norte La calle la traje A la radio El que es pariguayo Dudo que soporte Semanal me llega En reporte Tengo negocio Con un par de sicarios Controlo subida y bajada Porque mi problema No es monetario Si tú estuvieras Ahora mismo En estos momentos Nuevamente voy para atrás A Nuestro querido Y cariñoso Enzimelo De Arrochi Desde ahora En estos momentos ¿Qué tú le dirías? Sí, porque Es que yo lo que sucede Yo conozco a Enzimelo De Arrochi Yo no lo conozco A lo que pasa Con El Apiavelina A eso voy Si tú lo tuvieras De frente En estos momentos Así como estamos Tú y yo ¿Qué le decimos? ¿Qué tú le dirías? ¿Qué tú le dirías Si tú lo tuvieras De frente En este preciso momento Así que Real, real, real No, manito Yo no le diría nada ¿Qué le voy a decir? Yo lo único Que él sabe Que el que está mal Es el que tiene que decir Claro Yo pienso Que esos malentendidos Que hubieron Hay un malentendido Pero que yo no he faltado Como pana Yo estoy hablando Como pana Yo no he faltado Él es el que tiene Que dirigirse a mí No yo a él Claro, Rochi Dale para acá Dale para acá Pan del hombre Supuestamente Supuestamente Porque digo supuestamente Porque yo no lo he oído De su boca Me han hecho Un par de vainas Que él dice Como que quiere hablar Conmigo Lo que sea No lo dudo No lo dudo Porque él es un tipo Pero que la cercanía Tiene que venir A través de él Directo De él Porque yo no le he faltado A él Él sí me ha faltado A mí Y además Yo te aseguro a ti Que cuando Él llegó allá Que tú estabas en el penal Yo te aseguro a ti Que el acercamiento Fue tuyo Con él En ese tiempo Y que eso Él debiera de mantenerlo Ese respeto Claro Porque ahí adentro Hay Que tú lo sabes Julio Y adentro hay Un tipo de alineamiento Que se respetan Unos códigos Unos códigos Ahí adentro Eso es lo que sucede Y en la calle Tampoco Porque si fuera yo Que le hubiera faltado Hace mucho que yo Ya hubiera hecho El acercamiento Porque yo falté Pero yo no faltaba Como un varón Claro Los varones Que hacen eso Él y yo Tenemos muchos amigos En común Y muchas maneras De hacerlo Cuando él diga Yo lo hago Pero tiene que venir De allá para acá No de aquí para allá Porque yo Él tiene que reconocer Lo que hizo Ese fallito que hubo ahí ¿Me entiendes? Porque ahora mismo Lo que estamos en música Y cosas que pasaron Ya viejas No deben traer Ahora a coalición Aquí Como quiera Ahí estamos chilling Lo que hay es Colaboración Una colaboración bacana Y una vaina Y ahí No hay ni hasta Que colaborar Yo no le paro De decir que colaboración Ni nada de eso Eso es así Lo importante Es la relación En realidad La amistad Y que todo fluya De manera positiva Si yo te doy Un trago ahora mismo Podemos cerrar Con el tema nuevo El que pusimos ahí El perdón a Dios ¿Cómo se llama? Arrepentido Arrepentido Yo me lo puedo dar el trago Porque en verdad Todavía yo no soy cristiano No, no, no Porque mira que pasa Mira que pasa Cuando tú tienes Un acercamiento Así Y te lo aseguro Que tú lo tuviste Porque cuando tú tienes Diez años En soledad Tú primero te encuentras Contigo mismo Y el que se encuentra Con uno mismo Tiene tiempo de mal Inevitablemente Tiene que encontrarse Con una fuerza mayor Porque sabe que algo Fue que no creo Y aunque tú Te dé un trago Y tú nos reniegas De esa fuerza Usted sigue siendo Un adorador Del barbú Y lamentablemente Lamentablemente No tenemos que estar Con una toga No tenemos que estar Reciando No tenemos que estar Descarriados Un millón de veces Para usted tener Ese acercamiento Y el que lo tiene El que lo lleve En su corazón Un trago No le quita eso No, claro La Biblia dice Que la sabiduría Empieza por el temor A Dios Y eso es lo que yo Más tengo El temor a Dios Eso es así Por eso estamos aquí afuera Por eso tú saliste Por eso se demostró Me olvidé de todo Lo que ha pasado Así mismo es Por eso tu carrera Arranca Y te enfocaste En tu música Estoy full en mi música Nada me desenfoca ¿Me entiendes? Y ese tema yo lo hice Pasando por una mala situación Aparte de estar adentro ¿Me entiendes? Y tenía mucho pensamiento Malo O sea De hacer muchas Muchas cosas malas Y mira Y mira como esa mano Del barbón Y eso Así mismo te lo digo Te lo digo en el disco Porque mayormente Esa es la línea mía Más fuerte Los desahogos Y vaina gandro Sí, porque te veo Te veo Te veo ese estilo biggie La mayoría de los mineros Es el estilo que les gusta El gasta La calle Entonces, real Aparte de este tema Esperante Que yo no me puedo ir Sin interés de verso Porque yo voy a representar Los mineros en la casa Ah, pero está bien Sí, pero no del verso Y sus redes sociales Eso es lo que nosotros queremos Espérate, espérate Eso es lo que nosotros queremos Julio Reti tuyo Instagram Julio Reti tuyo YouTube Julio Reti tuyo Spotify Julio Reti tuyo Facebook Por todos lados Julio Reti tuyo Con Y Con Y Dale Tírales el B Tírales el B Te tiro el B Te tiro el B Como tú quieras Rompe, rompe Ajá Bárbaro 30 Le queda Te estoy diciendo Nunca desafines con un tiguer en lo mina Porque tú no vas a aguantar Si este loco se amotina Esto es lo mina leña Aquí no se adivina Tiguerones, tiguerones Están sonando en tu bocina Tú no aguanta el calentón Entonces, ¿por qué tú opinas? Ya tú quieres que los brazos tuyos Te cojan tangrina Se te da tu plomazo No sale la parafina Por el punto El esquino La venta de cocaína Con lo mina No se juega No venga Con divareo Fariseo Tú no aguantas El voltaje de terreo Tan solo una llamada Me peinete los baseos Retituyo el pole Ese mi nuevo Vaqueo Eso Aplausos para Retituyo Julio Retituyo Dejen los comentarios Abajo Ya ustedes saben Los tigres son los tigres La mamichula Son la mamichula Gracias Julio Gracias Los tigres son los tigres La mamichula Son la mamichula Ya ustedes saben Antes de irnos ya Y los cuas son los cuas El tema que viene por ahí ya El que viene ahí Que está en el estudio O que está por ahí ya Colaboración Lo que sea Se llama Se llama Devolviendo Puya se llama El día que te frene Te vas a devolver tu puya Devolviendo puya A mí tú no me roncas Toda tu gente son tochiva Cada vez que afinco el lápiz No desperdicio saliva En la calle sobre ustedes Siempre estoy muy por encima Es conmigo que ellos corren Los que en la calle dominan Tú te oscuro de mí No conoces mi lado amargo Tampoco te imaginas Con el alma que yo ando Hay muchos de tus coros Que a mí me dicen comando Pero no son de mi clan Porque siempre los veo raneando Tú me tienes para Tú sabes que tú me temes Pero yo te entiendo Tú no quieres que te queme No has podido detenerme Todos tus intentos han fallido Solo eres un seguidor De tígueres que han fallecido Ay mi madre Ay Dios mío Cierra ahí flaco Cierra ahí ya 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 Más allá Tặngidos Qué T Susan A Con Chau ¡Suscríbete!